¡Hola, Silvana! ¡Viva el pantalón! ¡Viva! ¡O pantalón de el sujeto o los tirantes! Y a continuación, comenzamos a poner las faixas que, aparte de ser un adorno identificativo... Esto parece sincero, pero cuando vistes un de verdad, lo es pequeño y más fácil, costa, costa bastante, sobre todo por la costada que queda. Una chiquitilla llevamos tres lazos de cor que para... ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.